muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de alonin de dar una serie que hemos estrenado recientemente el canal ayer mismo y que bueno pues vamos a darle con su segundo capítulo como ya comentaba el juego presenta bueno algunas cutreces un poco en el tema de los rostros y demás pero a nivel de alimentación la verdad que está bastante bien nos quedamos aquí que había este extraño que se le pone el medallón este de jeremy vale a ver a ver qué nos ha dicho el talimán para volver a ver la vida tiene varios números he hecho bien un dibujito a ver espera un segundo investigación libro con referencias no dónde lo vi yo 3 5 8 me marca ahí hacen falta tres números para crear un puente entre los ámbitos del sueño y la memoria según éste no es a dónde quiero llegar pero es un comienzo 3 5 8 3 5 8 a ver 3 5 8 vamos a marcar el 3 aquí a ver si va a ser así un 3 la del medio no eso el 5 es este entre 6 a 4 y el 8 a ver y 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 eso que era una especie de como de y 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 Ella también me alertó que te llevaste a un detección con ti. Estoy muy curioso de escuchar lo que esto es todo. No me recuerdas, ¿no, señora Hartwood? Nos encontramos en casa de tu familia en el distrito de la guardia, cuando tu padre se iba a ser enviado a mi care. No, me acuerdo. Desculpe. No me siento bien. En ese caso, ten un beso. Me da un minuto. No me parece que me ha hecho mucho impresionante en ti. En la otra parte, me puedo recordar de ti y tus padres. Por nuestra disposición agradable, estoy seguro. Tú eres mucho inteligente para pensar eso. Tú ven de una familia maravillosa, señora Hartwood. La única amusión que me tomé de mi visito fue descubrir que la señora era una bebida vieja vieja. Muy astute. ¿Es posible que te parezca más atentiva o inteligente? Lo que quieras. ¿Estás listo para decirme por qué estás aquí, señora Hartwood? ¿Y por qué te llevaste a un detección? Yo recibí un mensaje de mi abuelo. Él parece seguro que estaba en peligro aquí. Si me descubrirás que estás tratando mal, voy a llevarlo conmigo a Nueva Orleans. ¿Verdad? ¿Va a vivir con ti en tu pequeña garçonnera? Bueno, eso sería una manera espectacular para ratificar tu espinsterhood. Porque estás bien aware de que tu padre nunca le dejaría en su casa. No, no tengo. Quizás podrás traerlo de nuevo a Nueva Orleans. ¿Verdad? Él está, en realidad, desapareciendo. ¿Sabes dónde podría haber ido? No, no tengo miedo. Tengo mi staffa buscando por él. Estoy seguro que él va a aparecer luego. Especialmente si aprendes que tú estás aquí. Él es bastante orgulloso de ti. ¿Qué puedes decirme de su condición? No, nunca he oído una diagnóstica correcta. ¿Qué opinas de tu opinión de él? Bueno, déjame pensar. Él es un hombre ansioso. Depresado, incluso. Él sufra de una percibida falta de orden en su vida interior y extranjera. Él siempre complace de eventos no presentarse en su naturaleza. ¿En el Espíritu Santo? Es difícil decir si es algo específico. El Espíritu Santo utiliza el Espíritu Santo como una psicóloga psíquica para evitar enfrentar la verdad de que está en cualquier manera de error. ¿No crees que no puede haber alguna verdad de verdad para el Espíritu Santo? Es un existente supernatural? ¿Por qué preguntarías eso? ¿Puedo sermos seguro? Si el Espíritu Santo es una especie de maldita presencia que es en posesión de Jeremy... Bueno... Yo te aseguro que cualquier evidencia que estás experimentando apoyando esa acción es puramente delusional. No te preocupes en la hipertensión, Miss Heartwood. No te gustaría que tomara tu lugar en este hospital, ¿verdad? ¿Y tú? Voy a ir ahora, doctor. Necesito seguir buscando mi abuelo. Hazlo, Miss Heartwood. Voy a dejar que te vayas a ver. ¡Suscríbete al canal! No, it's... I don't know what's happening. This is a very stressful situation for you. I understand. No, you don't understand. Take a deep breath. Why don't you sit down, smoke some of the perique. If you want, I could even drive you back to New Orleans. I just want to have a talk with Dr. Gray first. I want to stay. I found a talisman just like the one in the painting. I think I might be able to figure out where Taraweya is, where Jeremy wanted to go. That's great. Just stay out of trouble, okay? Let me handle the investigation. I'm not crazy, detective. Not yet. Okay. Catch you later. Okay. 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 el reloj astronómico que se menciona en el libro con referencias. Encuentra Caldera. Joder, me da tipo leerlo. Bueno, aquí nos está diciendo que el juego no será solo en la casa. Habrá más lugares. A ver, en Objetivos. Vale. Encuentra el reloj astronómico que se menciona en el libro con referencias. El reloj astronómico. Encuentra la Caldera del Cierto que se menciona en el libro con referencias. Eso ya lo vimos. Averigua lo que sabe Perosi. A ver, ¿desde dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde está? No sé cuál es Perosi. Vale, bueno. Tenemos que explorar, chicos. A ver. Titi. Nada, ¿no? Vale. Aquí hay una radio. Nada por aquí. Vale. Aquí tampoco hay nada, ¿no? Vamos a entrar aquí. A ver. Tengo llaves, por cierto. Que, por cierto, es un inventario. Todavía me quedan las llaves de Batiste. Examinar. En la cadena hay tres llaves. Una abre la casa de la señora Jason. Ya la usamos en el barrio francés. Las otras dos son de Derceto. Una de la oficina del secretario y la otra de la biblioteca. Bueno, pues tenemos que ir a la biblioteca. A ver, con esa llave. A ver, ¿qué es esto? Reparación de la caldera. Viso a viso a la sala de calderas. Debería saber que el señor Chance no va a volver. A mí tampoco se me ha perdido nada ahí, pero puede coger una válvula de la bodega si quiere tratar de detener la salida de vapor. Una válvula de la bodega. Vale. A ver, miremos. Bodega de alimentos y vino. Ahí está la válvula. ¿Vale? Acordaos que en la sala de calderas en el capítulo anterior había un chorro como de vapor. ¿Vale? Y además es uno de los objetivos del juego. Vamos, de ahora. Encuentra la caldera de Derceto. Vale. Bueno, venga. Vamos a seguir mirando por aquí. A ver qué vemos. Necesito munición de pistola. ¿Por qué? Mierda. Me he tomado otra sin querer. Vale. Tengo siete tiros. Por lo menos voy lleno. Vale. Dos de milla. Vale. A ver. Allí hay cositas. A ver el cajón que hay. ¿Eso qué es? La llave de la habitación 6. Muy bonita. ¿Sí? Vale. Ya veremos qué abre la habitación. Registro del personal y de los pacientes. Pista. Cerramos la voz. La habitación 6. Elisabetta Perozzi. ¡Anda! Tenemos la llave de su habitación ya. Que es uno de los objetivos. Y aquí hay un... Paul tiene razón sobre las placas de la caldera y el reloj. Los han saboteado y creo que sí que lo ha hecho. Tiene algo que ver con los devaríos de Jeremy y el mundo en que parece fumarse por la noche. Ahora mismo es importante que preste atención por si aparece alguno de los fragmentos. Quiere averiguar si puedo reparar las placas. Dígale a Loti que eche un vistazo al pozo del jardín. El pozo del jardín. Me siga el pozo del jardín de la cocina. Jardín de la cocina. ¿Eso dónde está? Ahí. Que me siga el pozo del jardín. Vale. Bueno, vamos a seguir mirando. A ver qué por aquí... Nada por aquí. Esta nota... Nada. Aquí tenemos cositas. Una caja fuerte. Tenía yo una combinación de caja fuerte. A ver. Parece robusta. No creo que vaya a poder abrirla. Si no tenemos la combinación... De luego que no. A ver, dice Jeremy. Es que yo vi... A ver... Vi un sitio donde había una combinación. Me pareció, me pareció, me pareció. A ver. Nada por aquí. Nada, nada, nada. Pues no. Este es el talismán. La reparación de la caldera. Ya lo hemos leído. Ahí no hay nada. Registro de personal tampoco. Y las placas rotas tampoco. Juraría haber visto algo de una comida. No, yo quiero coger ese cuaderno. ¿Qué pone? Archivos de los pacientes. Pista. Vale, pasa páginas. Casandra Borogor. Edad 47. Número de edición 8. Vale, vale, vale. Casandra. Muy bien. Grace Sanders. ¡Ah, la niña! ¡Ah! La madre insiste a que la subiese estrictamente un caballo como Dios manda para evitar que Grace se pervierta a un mar durante la adolescencia. Está pervertida. Vale. Tiene problemas para asumir la muerte de su padre. Vale. Pone la fecha de ingreso también. Pero no creo que se tenga que ver. ¿Este tío quién es? Malcolm McCarthy. De abogado. Tal, tal. Ansiedad y es alcohólico. Vale. Elisabetta Perozzi. Esta es la tía que tenemos que ver su... Es de Nápoles. Es de Nápoles. Sí, lógicamente. Elisabetta y Perozzi, además. Sufre amnesia parcial. Anda. Treinta y seis años. Treinta y tres años. Vale. Ruth Taland. Numeritación dos. Anda, le gusta viajar mucho a esta mujer. En la última década ha dado pie a numerosos rumores sobre su libertinaje. Rayano en la ninfomanía. Es ninfómana. Vaya. Por cierto, si hay alguien que no sabe lo que es ninfomanía es adicción descontrolada al sexo. Vale. Vale. Pues... Las fichas... Eso iba a decir que están todas. Parece menos la de Jeremy. ¿Cuál era la habitación de Jeremy? A ver un momentito. Investigación. La cuatro. Vale. Bueno, yo creo que aquí no hay nada más que hacer, ¿no? No, sí, sí. Hay una puerta. Hay una puerta. La llave de Batiste no me abre esa puerta. Vale, pues ya me ha abierto la otra. Bueno, vamos a la habitación de Elisabetta, pero sí. A ver qué vemos, ¿vale? Vale. Estamos ahora mismo en recepción. A ver la sala de tratamientos, que está aquí enfrente. No, esto es... Espérate, que lo he mirado mal, según el mapa. Vale. La sala de tratamientos es esa puerta de aquí. A ver. Un reloj. Ah, y está la habitación del doctor. Vale. Ah, mira, ahora me aparece como está bloqueada. Vale. Bien. Venga, abre. Vamos a investigar la habitación número 6, que es la de Elisabetta Perozzi. Me han de impulsado para abrir el mapa. El mapa se actualiza con la información del mundo, con las puertas cerradas y los pools por resolver. Vale. Vale, esto lo vimos en la demo. ¿Os acordáis? Estas extrañas estatuas. La demo es que la subí ya hace unos meses. Vale. Parece que no hay nada interesante por aquí. Nada por ahí. A ver, aquí hay una puerta. Necesito la... Si me dice I need the key, es que no... La llave que llevo no es... Parece como un muro, ¿no? Que hay en la pared. A ver, ¿esto se puede abrir? Que es como un reloj. Leche. El reloj en el libro de referencias. Objetivo. A ver. Encuentra el reloj astronómico que se menciona en el libro con referencias. Vale. Este es su parada que contiene el talismán en el barrio con cero, pero está ahorita que le faltan piezas. Hay que buscarla. Faltan dos piezas, por lo visto. Vale. Bueno. Lo miramos, ¿vale? Aquí parece que no hay nada más. La habitación de Pero si está... Sí, al final de este pasillo. Vale. Bueno, lo primero que voy a ver es si puedo abrir esta puerta. A tan atrancada. No lo imaginaba, ¿eh? Vale. Esta es la habitación de... De Jeremy. De... El tío de... Aquí ya registré. No sé si habrá algo nuevo. Bueno, estaba el baúl este. No puedo abrir. No puedo abrir. Necesito una llave para abrir ese baúl. Ahí tiene que haber algo importante, ¿eh? Y por lo demás, no. ¿Eso qué es? Emily está aquí. Pista. A ver. Sí, es un retrato de ella. Vale, pues... No hay nada más, ¿no? Vale, aquí necesitaré una llave que me abra eso. Vamos a esta de aquí. Nuestro objetivo es la del final, pero yo voy a revisar el resto de habitaciones. Mira, un baúl. ¿No hay nada? No. Vale. ¿Esta de quién es esta habitación? Ah, de Batiste. El hombre este de color que no es de lo de las llaves. Vale. Sí, que era como una especie de manita, ¿no? Que trabajaba aquí. Vale, aquí no hay nada. Los guantes de boxeo. Sí, hacía boxeo este hombre. Vale. Aquí tengo nada interesante. No tiene nada el Batiste este de aquí. Vale, pues no hay nada. Muy bien, pues sigamos. Vamos a ver. La siguiente habitación. Pero espérate que hay una cajita aquí que me está pidiendo que sea abierta. Una cajita que me hace abrir para nada. Pues vale. Y en este baúl. Ah, mira. Aquí por lo menos hay una bala de pistola. Una bala de pistola, chavales, eh. Uh, cucarachas. Una balita de pistola. Vale. Venga, ahí está la habitación de la tal... La tal Perosa. Isabeleta. Isabeleta era o Isabela. A ver, ¿cómo se llama esta mujer? No, aquí. Este de aquí. Y Elisabeta. Elisabeta. Pero sí. A ver qué es eso. Debo volver. Pista. Y... Anda, es una nota de Jeremy. Lo conseguí. Crucé los umbrales hacia el destino que me esperaba. Voy a quitar la voz. Hacia el destino que me esperaba sin contar con un mecanismo de enfoque. Ahora mi talismán conoce estos caminos y no necesito las placas. Puedo ir a Lafayette con la misma facilidad con que voy a mi habitación. He visitado la tumba de mi padre y he visto el nicho que me espera. Gracias por abrir estas puertas. Ahora tengo que reunir el balón para volver a ese túmulo atroz que hay en el exterior de la plataforma petrolífera. Espero que se sienta mejor cuando vuelva. Vaya. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Símbolo del Zodíaco. Reconozco alguno. Este creo que era Tauro. Virgo me parece que es... ¿Este es Géminis? ¿O es Aris? Este ya lo dudo. Este es Piscis. Lo sé porque mi mujer es Piscis. Vale. Bueno. Nada por aquí. No se mueve la relación. Como no tengo información... ¿Esto qué es? El diario de Perosi. Tengo que recordar cómo sacarlos otra vez. Están encerrados por una buena razón. Seguro que ella aún puede susurrar la respuesta en los oídos de la gente equivocada. Pero no por mucho tiempo. La veré arder muy pronto. Esa cabra negra será sacrificada para poner fin a este asunto. Entonces todo acabará. Será el fin de Derceto y desafortunadamente también de Astarté. Ah, los buenos piratas del Ponchartrain. Navegaréis por el lago hasta encontrar las orillas de Halley. A ver. Espera un momento. Me marca ahí... Acuario. Que es mi signo zodiaco, por cierto. Sagitario y Scorpio. 1, 10, 11. No sé si me está indicando una combinación que hemos visto una caja fuerte abajo o el orden. Bien. Que el primero es Acuario. Luego vendría Piscis. El 3 es Aries. El 4 es Tauro. Géminis. Mira, el que decía yo que era Virgo, pues no es. Es Aries. Ah, pues mira, me he equivocado. Vale. Y Géminis sí es el 2 que son juntos. Vale, vale. Bueno. No sé. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Esto qué es? La colonia de artistas de Astarte. Si no recuerdo mal, tenía una cofradía de Mardi Gras llamada Los Piratas de Ponchartrain cuando era niña. Anda, mira. Aparece Elizabeth Aperosi. Tiene el número 7. Indica números. Una combinación. A ver si va a ser esto de la caja fuerte, tío. Bueno. ¿Y esto qué demonios es? Anda, le puedo dar la vuelta al cuadro. Ojo. Hay una placa que pone James McManon. Estos cuadros tienen por debumbre de apariencia virulenta. Franky Mossig. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso me suena, Franky Mossig. Franky Mossig. Mira, el número 9. Es una mujer, por cierto. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. El primer cuadro. James McManon. A ver. No está. James McManon no está. A ver. A ver. Dale la vuelta. William Arx. A ver si este está. Sí, William Arx. Está. Es el número 2. A ver. Franky Mossig. Que también está. Es el número 4. No, el número 9. Franky Mossig. Número 9. Vale, esto es así. Los que están son los que hay que dejarlos. A los otros hay que darle la vuelta, yo creo. Brian Gunfrey. Brian Gunfrey. ¿Estás por ahí? No. Pues a Brian Gunfrey le damos la vuelta. Vale. El siguiente es... No. Brian no. Tú. Ahí. Philip. Philip J. Curtis. Philip Curtis. ¿Estás Philip Curtis por aquí? No. Philip Curtis no está. Con lo cual le damos la vuelta. Además que fíjate. Si os fijáis, se está haciendo como un dibujo. A ver. Y este último... Es Nora Kate. ¿Ese ruido? Eso... Algo hemos activado, chicos. Nora Kate. ¿Está por ahí Nora Kate? Sí. El número 4. Nora Kate. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera otro momento. Vamos a apuntar esto, chicos. Que me está... Me está volviendo loco. Tenemos a William Arx. ¿Vale? William... Arx. Tenemos a Franklin... Mossig. Y tenemos a Nora Kate. Tres números, tres cuadros. Vamos a ver qué número marcan en el cuadro. Aquí. A ver. El primero es William Arx. Me marca el número 2. El segundo es... Franklin Mossig. Que es una mujer. Que tiene nombre de hombre. El 9. Y luego Nora Kate. Que es el 4. 294. Un código para algo, chavales. 294. A ver. Objetivos. Calla. Averigua la combinación del candado con la información que has encontrado en la habitación de Perochi. La combinación del candado se refiere a lo de los signos al Zodíaco, ¿no? 1, 10. 1, 11, 10. A ver, espera un momento. El primer símbolo es un 2. Según esto... A ver. Según esto, si Acuario es el 1, como marca ahí, el 2 sería Piscis. El otro es el 9. Que sería Libra. ¿Vale? Porque está antes de Scorpio. Y el último es un 4. Que sería Tauro. Piscis Libra Tauro. Piscis Libra Tauro. ¿Será eso? No sé. A lo mejor me lo he fumado muy mucho, ¿eh? ¿Dónde está esto? A ver. Aquí. Piscis Libra Tauro. Piscis... Libra... ¡Anda! Placa rota. Parte de una placa decorativa. Está oscura y quemada. Esto es del reloj. Vale. Mirad el reflejo en el espejo. Esto es del reloj. A ver. Aquí, objetos. Placa rota. Míralo. El del reloj. Plata de una placa decorativa. Oscura y quemada. Vamos al reloj de la entrada. Ese donde estaban las estatuas. ¿Os acordáis? A ver. ¡Hostia! ¿Y esto, tío? ¿Crece la hierba por aquí o cómo es esto? Joder. Y las cucarachas ahora son XL, tío. El enemigo no hay, ¿no? Madre del amor hermoso. ¿Qué ha pasado aquí, tío? Joder. Vaya casa más rara, tío. A ver. ¿Eso qué es, tío? ¿Gusanos, tío? No sé si debo pasar por ahí, ¿eh? Pon la luz, por si acaso. Sí, son como gusanos, ¿no? ¿Puedo esquivarlos? A ver, ¿para dónde tienes que ir? A la galería, ¿qué es donde está el reloj? A ver si puedo pasar por aquí y esquivarlos. ¿A los gusanos? ¿Pero qué demonios ha pasado aquí, tío? ¡Hostia! Mira, se va a actualizar el diario. A ver. ¿Había sido suya o de otra persona? Toda vuelta a la normalidad. Bueno. Qué cosa más rara, tío. A ver. Yo tengo aquí esto, placa rota. Ajá. Me falta un trozo. ¿Vale? ¿Y dónde ponía que estaba el otro trozo? A ver. ¿Dónde? Que lo he visto en un... Placa rota. Esto es... Dígale a Loti que he hecho un vistazo al pozo del jardín de la cocina. El pozo del jardín de la cocina. Vale. El pozo del jardín de la cocina. ¿Dónde está? Jardín de la cocina. Vale. No me indica qué pisa. Ah, primera planta. El pozo del jardín de la cocina. Vale, sí. Y además pone el icono del puzzle. Vale. Yo tengo entonces que bajar. A ver. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Posición del jugador. Ahí. Entonces tengo que salir... Y bajar por la escalera. Vale. Y ahí... Volver a bajar. Tengo que bajar dos pisos. Pero es que pone segunda planta, primera planta y primera planta. Esto es lo que no he terminado de entender. Porque hay dos primeras plantas. Bueno. Hay que bajar, ¿no? Vale. Por cierto, voy a volver a entrar aquí. A ver si vuelve a pasar eso, tío. ¿Qué va? Está bien, tío. Bueno. Aquí ocurren cosas muy raras, eh, chicos. Ya digo, el juego, tío. No lo veo tan mal, tío. Es que este juego le ha caído muchísima mierda, eh. Yo no lo veo tan mal, tío. Vale. Todo recto por la balconada. Y tengo que salir a las escaleras de servicio y bajar. Vale. Vamos por aquí. Pulsa L para esprintar. Vale. Eso era el invernadero. Vamos a que es muy gracioso. Vale. La librería. Tengo llave, ¿no? Sí. Anda. Que, claro, tiene que investigar la librería también. Sí. Hola. Buenas tardes, Sra. Hartwood. Es tu nombre, ¿no? Estaría demasiado embarazada si no hubiera nada. Sí, sí. Emily Hartwood, Jeremie's niece. Bien conocido. Ruth, Ruth Talon. Ruth, Jeremie's niece. Ruth, Jeremie's niece. Ruth, Jeremie's niece. Es una gran desgracia, señora Hartwood. Podemos decir que nos hicimos grandes amigos. ¡Qué desgracia! ¡Muchas mal que estás en este lugar! Tu insinceridad es realmente refrescante. Me deseo que tú estés tan malo como yo, entonces podrías quedarte. Le damos unos años y podría ser. Munici es una de las pocas privilégias de mi familia. Oh, bien. Voy a estar en el camino. No sabes nada sobre lo que sucedió con Jeremy, ¿sabes? Todos aquí es realmente extraños. Y es difícil saber de lo que te escuchas. A veces parece bastante emocionante. Good versus evil, y todo eso. Lo siento, pero... No creo que tengo nada que compartir. No importa. Gracias por el desgracia muy necesitado. ¡Buen voyage! Vale, algo hemos anotado en el diario. A mí le sorprendía mucho la... Le sorprendía lo mucho que disfrutaba de la compañía de Ruth. Había algo conocido y amable en ella. Como si hubieran sido amigas y se hubieran olvidado la una de la otra. Vale. Vale. ¿Esto qué es? Plantaciones... Plantaciones perdidas de Luisiano. Los plantaciones... Fuera. Uf. Madre mía, tío. Qué tocho. Pon este juego para leer, ¿eh? Sí, es un poco la historia de Erceto. Bueno, si queréis leerlo, chicos... Un poco de trasfondo en la casa. Vale. La casa que ahora es un... Un sanatorio. Vale. A ver, por aquí no hay nada para coger. Ahí tengo esa puerta. Esta mujer no sé si me hizo algo más. Se llama Ruth, ¿no? Ha dicho. ¿Estás leyendo algo bueno? ¿Una brillancia desde afuera, de Lord Boleskine? En realidad no es malo. Ruth. Tú eres Ruth, ¿verdad? ¿Eres Ruth? ¿Qué eres? ¿Dónde está la lista paciente? Ruth Talant. En la habitación número dos. A ver. Habitación de Ruth. Ah, sí he estado ahí antes. ¿No? Creo. No lo sé. Ya no sé si entra o no. Vale. Bueno. Creo que no. Que todavía no hemos visto su habitación. Bueno. Nuestro objetivo sigue siendo ir a por la otra parte de la placa, ¿no? A ver qué tenemos aquí. Bueno, pues una habitación muy bien decorada. Su estatua. ¡Uh! Una escopeta, tío. ¿No la coges? No me jodas, tío. Pues no, no coge la escopeta. Nuestra amiga. Vale. Nada por ahí. Muchos barquitos. Eso es. La puerta atascada. Han puesto algo debajo de la puerta, de la rendija. Ah, necesito algún objeto para quitarlo. Algo para cogerlo. Vale. Bueno. Aquí no hay nada. ¿Me he bebido algo? Aquí estaban jugando las cartas. Vale. Pues por aquí no hay nada más. Y aquí tampoco. Muy bien. Pues... La puerta. Y poco más. Una bandejita de esos. Un carrito de estos para llevar la comida. Bueno. Abre. ¡Hostia! Otra vez, no. ¿Qué está pasando en esta casa, tío? ¿Y esto, tío? ¿Enciélagos, tío? No, pero no matatan, tío. A ver. Coño, que le han puesto un candado a la cadena. No me jodas, tío. Puerta encadenada, tío. Le han puesto una cadena a la puerta por la que iba a salir. ¿Veis? El suelo está como... No sé. Si tuviera petróleo, bueno. Me sentía el chapapote. Nada. Por aquí. Ah, mira. Ahí hay algo. ¡Anda! Una cizalla, tío. En el jardín vi un sitio donde había una cadena por la puerta. Pero con la cizalla no puedo tirar de aquí. Esa más rara de casa, tío. Esa más rara de casa. Esa más rara de casa. Y desaparece todo, tío. No lo entiendes tú y no lo entiende nadie, Emily. Vale. Vamos a ver. Esto es el invernadero, ¿no? ¿Correcto? Vale. Pero hay que bajar porque vamos al jardín de la cocina. Vale, genial. Pues está muy cerca. Vale. Aquí por aquí. Esto es una fuente. Nada por ahí. Nada. Y aquí no hay nada más, ¿no? Sí, esto ya miré antes. Vale. Para ir a donde las calderas... Me parece que era por esta puerta, si no recuerdo mal. Y ahora ni me las detectas. ¿En serio? Hombre. Y tan en serio como que... Mira, me la ha bloqueado. Hay que dar un rodeo para entrar a la caldera. A ver, ¿por dónde? Vale. La sala de calderas. Habitación de la lavandería. Tal. Vale. Tendré que acceder a la escalera del servicio. Y desde ahí a la sala de calderas. Vale. Muy bien. Pues... Pues, pues, pues. De momento hay que seguir, chicos. Vale. Mira. El jardín de la cocina a través de esa puerta de ahí. Pero vamos a investigar por si han repuesto objetos o alguna cosa. Aquí cogí la llave. Acordaros. Vale. Pues no hay nada. Bueno. Pues abramos. Vale. 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 aquí no hay no, ¿dónde estaba enterrando esta mujer? era aquí, ¿no? pues no sé, o sea que se refiere con enterravar bueno, a ver, esto ya lo vimos, ahí hay algo para cizalla, no, manguera de jardín aquí hay que poner algo a la manguera, y ahí dentro la pieza de la placa rota que nos falta, el reloj vale, ¿cómo la cojo? ahí es la cuestión vamos a mirar, ¿vale? a ver qué vemos por aquí vamos a ver, tiene que ver algo por aquí tiene que ver algo por aquí vale a ver, una escalera va, ah, vale, ahora puedo subir ahí vale, 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 bien, bien, bien es un atajo y aquí tengo, esta es la cadena que vi que con la cizalla corta clac, clac ha funcionado, ¿eso qué es? manguera ah, vale, esto hay que empalmarlo con la otra manguera hay que empalmarlo con la otra manguera, vale vamos a ver dale la manguera vale, a lo mejor hay que echar agua ahí vale, vamos a ver la manguera estará unida a un grifo vamos a seguir la manguera a ver por dónde va por allí ¿dónde está? por ahí detrás aquí, vale ajá ajá, que es agrícola vale, lo hemos dado creo que ya tiene agua, ¿no? y eso que es un gato que hay ahí escondido a ver bueno, parece que hay un gato ahí, pero a ver, aquí hay algo ¿esto qué es? tres balitas de pistola muy bien no, me dice que no hay que no tengo la llave y ese cuarto es el acceso al garaje está bloqueado no tengo llave, vamos a ver qué ha pasado con el agua ajá, el agua ha subido y la ha hecho salir placa rota vale, pues ya la tengo vale otro objetivo completado vamos a ver más cosas encuentra la caldera del ceto que se menciona en el libro con referencia repara la placa decorativa al reloj vale a ver vamos a hacer una cosa chicos y voy a intentar subir por la escalera espero que no se rompa vale puedo subir perfectamente muy bien y el reloj estaba el reloj estaba en el piso de arriba vale pero ojo tengo que ir a lo de la caldera y como tengo aquí al lado la escalera del servicio pues eso es lo que voy a hacer vale esto es la librería ¿no? aquí estaba la mujer esta vale pero ahora no hay nadie vale muy bien no hay problema no hay problema venga y no he subido arriba vamos a subir arriba a ver ahora miro mira ahí hay algo ¿puedo usarlo? no es la segunda puerta que veo con un trozo de algo atascado abajo a lo mejor necesitaré un alicate o una herramienta parecida para cogerlo y esto es privado no entrar cerrado coño vale y esta sala es el apartamento del doctor Gray vale muy bien pues aquí de momento no puedo hacer nada más tendré que conseguir eso una herramienta que me permita coger eso vale esto de acceso a la balconada escalera del servicio la habitación del Oti ya lo has explorado pero no está completado a ver la habitación del Oti me he dejado algo a ver es aquí ¿no? no este es el baño vale pero si me pone completado es que ahí no hay nada más que hacer vale esta es la habitación del Oti era del Oti si el Oti que era el ama de llaves este ¿no? eh eso es vale aquí hay que hacer algo chicos a ver no ahí no hay nada que hacer ah mira esto me falta para hacer un botiquín cerrado necesito una llave una llave que me permita abrir eso por eso no me aparece el azul vale bien eh 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 hay que bajar hay que bajar para mirar lo de la caldera vale a ver la caldera era esta habitación me parece vale aquí hay algo que no he cogido antes trozo de la placa pista sabes señor Wade he visto un trozo de la placa que rompió Lisa creo que he intentado ocultarla pero no se va muy bien se limitó a tirarlo en el cuartito de herramientas que hay detrás de la caldera lo dejé allí no quise avergonzarla cogiendo mientras ella miraba en lugar de hecho fuimos arriba y nos pusimos a jugar al vaca la dejé ganar porque es muy feliz el otro se parecía al expuesto en la habitación de Casandra ese ya lo ha visto ¿verdad? o de verdad tiene la vista tan borrosa espero que no se sienta mal por sus gafas solo parece idiota cuando entona los ojos quizás si tuviera más ojos vería estas cosas vale ha dicho que hay uno donde en el cuartito de herramientas que hay detrás de la caldera vale y ahí y el otro el otro se parecía al expuesto en la habitación de Casandra la habitación de Casandra la he visto en el mapa en algún lado habitación de Casandra ahí pero no tengo la llave de la galería vale pero tengo ahora el trozo de placa vale esos dos trozos de placa de la nota vale son estos y si intento pasar ¿qué pasa? a ver si pasó a gachada nada uh quema bueno por suerte aquí tampoco vale vale necesito una llave eh dijo que la válvula que la esa estaba en en la bodega vale y a la bodega como entro la bodega está aquí pero igual tiene llave no puedo entrar joder es que me piden un montón de llaves que no tengo tío vale la bodega está al fondo a la izquierda esto ¿dónde está? cerrado vale no tengo la llave joder con las ratas macho enorme son aquí no hay nada vale aquí sí aquí tiene que haber una válvula que me permita cerrarlo de la caldera joder qué cachorratas chaval una válvula tiene que haber aquí en algún sitio vale no tengo llave aquí está la válvula ahí dentro a ver si me deja beber en algún lado ha dicho que estaba en la bodega no veo la válvula ponícula tiene que estar ahí dentro vale vale bueno pues vámonos vamos al reloj es que lo único que puedo hacer poner la placa que tengo en el reloj vale que deshacer todo el camino vale desde este punto a ver ¿para dónde? pues a la entrada la tengo que ir vale así que pasar por aquí y por aquí todo recto vale y ahora subir arriba y arriba está el reloj le coloco la placa digo yo que eso me abrirá algo me dará una llave o me dará algo para seguir avanzando vamos a ver la placa rota ya está todo me suena de algo vale esto esto hay que dibujar algo aquí vale el del medio yo creo que está bien este vamos a ahí a colocarla pero girada bien bien tú te giramos ahí no sé si vas yo creo que no vas ahí yo creo que vas ahí bien a ti si te giro ahora bien te coloco ahí había algo de esto escrito en el libro de referencias vale este hay que colocarle ahí y tú ahí está bien así no algo no hemos hecho bien el libro de referencias vamos a consultarlo libro de referencias vale algo como con un número 4 extraño dibujado ajá vale ya lo he pillado chavales ahí está no sé si lo veis ahí abajo a la izquierda vale vale volvemos a colocar esto otra vez eso si está bien ahí el que no está bien es este yo creo a ver si es este de aquí eso es ahora yo creo que está así bien no no algo no hemos hecho bien libro de referencias vale es hacia abajo vale ah pues si está colocado si está está igual que libro de referencias creo vamos a ver a ver libro de referencias el dibujo está vale es como un 4 va para allá para acá y para acá vale a ver si es que no lo he colocado bien si está bien está como el S a ver a ver objetivos yo creo que está a ver siempre y cuando a lo mejor me haya equivocado es que esta yo creo que no coincide esta no coincide ese es ahí vale y tú a ver ahí me estoy fijando en el dibujo no este dibujo no coincide este no es vale no este sí que no coincide este sí que no coincide claro es que tienen que los círculos que están marcados tienen que coincidir ese ahí sí coincide a ver si este va a ser aquí y el de arriba es que no coincide ese no es de ahí es exterior este es que no me coincide ni este a ver lo que me está fallando son las esquinas las zonas de las esquinas por así decirlo ahí está preparaciones está roto el reloj se acaba de parar esto puede ser voy a hacer una combinación de caja fuerte tres uff 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 no puedo tocar nada me indica seis tres cuatro no puedo tocar nada voy a hacer una foto con el móvil esto va a ser la combinación de la caja fuerte chavales segurísimo segurísimo vamos vale echa la foto me indica fijaros la esfera de abajo me indica el seis la verde bueno la que es de color me la da el seis la de abajo la intermedia me marca un cuatro y la más pequeña marca un tres tres cuatro seis tres cuatro seis voy a apuntarlo tres cuatro seis eso es de una combinación de caja fuerte segurísimo 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 vale y donde estaba la caja fuerte estaba en el archivo abajo en la oficina del secretario vale con lo cual tengo que bajar vale por aquí no por ahí no por aquí la oficina del secretario era sí recepción y atravesar vale es que no era esa puerta claro eso es la caja fuerte ven aquí ven aquí ven aquí a lo mejor no es eso pero vamos a ver una dos tres no me deja marcar a lo mejor tengo que darle vueltas al otro lado vale ya lo he hecho mal uno dos tres ahora para atrás al cuatro y luego al seis no veamos la foto que he hecho con el móvil a ver son tres esferas vale claro pero esto a lo mejor creo yo que es la combinación vamos a empezar por el seis seis cuatro tres a ver si sea al revés seis cuatro tres no espérate me tiene que indicar si es a izquierda o a derecha a derecha a izquierda es el seis a derecha es el cuatro y a izquierda es el tres vamos a ver según la foto a izquierda es el el seis a derecha es el cuatro y a izquierda es el tres no a ver a izquierda es el seis derecha el cuatro izquierda ah claro que lo he marcado mal espérate ya lo he hecho mal esto será como la caja fuerte del final fantasy 7 seguro vale ahora derecha es el cuatro y a izquierda es el tres me pone pues no lo sé vale vamos a hacer el revés empezando por la pequeña tres joder ya lo he hecho mal tres joder leche le doy demasiado no me he venido yo muy arriba vamos a ver qué significa eso el libro con referencias vale vale sí vale me marca eso o sea para el reloj me ha marcado una hora y qué puede ser encuentra los números del talimán ocultos en el reloj astronómico a ver a ver vamos a subir otra vez a donde el reloj que yo pensé que era la combinación de la caja fuerte pero creo que a lo mejor ni es eso vale a esa puerta de ahí ha dicho que el reloj se había parado me está guardando vale ah coño que había que ponerlo joder vale vale pues ahora ya sí que sé la relación claro ahora sí que sé la relación vale la esfera grande era un 6 con lo cual ahí vale la esfera pequeña la mediana la verde era un 4 vale y la más chiquitita de todas era un 3 algo no he hecho bien ah claro la grande vale vale que no la he marcado bien me marca otro lugar me está mostrando el pasillo que hay fuera del cuarto de Jeremy ¿no? anda el pasillo de fuera del cuarto de Jeremy vale el cuarto de Jeremy está justo aquí ¿sí? es este pasillo tío me marcaba algo a ver joder ¿y ahora? ¿en serio? vale a ver ¿qué dice? Emily se merecía una sensación de triunfo pero estaba demasiado nervioso como para celebrar su éxito no existía una explicación razonable para el hecho de que el talimal le hubiera permitido abrirse otro mundo estaba ocurriendo aquello de verdad o de algún modo estaba todo en su mente no había tiempo para cuestionarse su propia cordura tenía que encontrar a Jeremy Emily pensó que se lidiaría con Jeremy en el caso de que su tío estuviera en aquel túmulo atroz ¿por qué me muestras esta habitación? wow ¿pero qué es esto tío? me ha bloqueado el paso claro es que desde la casa se ven como accesos a otros mundos tío vale genial me ha cerrado el portazo y no hay pomo en la puerta genial no puedo salir estoy atrapado vale atrapada mejor dicho he abierto otro sueño son como accesos a otros portales vale una marisma sin duda bueno chicos pues yo creo que lo voy a dejar aquí vamos a hacer un guardadito ah no me deja guardar en serio jajaja espera a lo mejor tengo que avanzar un poco para que me deje guardar busca Jeremy dentro del túmulo atroz más allá de la plataforma petrolífera vale a ver no me deja guardar ahora me ha hecho el auto guardado ahora si me deja guardar y voy a hacer un guardado aquí en barrio francés, no, otro espacio bueno amigos, pues hasta aquí el capítulo 2 de este Alorin de Dark pues chicos, que queréis que os diga a mi me está gustando el juego, veremos a ver como termina, pero en principio está bastante entretenido, nada más os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal, cuidaros